Todo parece indicar que este inicio de año no será nada fácil para el cantante puertorriqueño Tito, el bambino, pues uno de sus familiares no la está pasando nada bien, y es que, por medio de redes sociales, informó que está preocupado por la salud de su hermana, Luz Moraima Nevarez Sánchez, quien, si decir que problema de salud la aqueja, aseguró necesita donadores de sangre, por ello, se atrevió a utilizar sus redes y pedir ayuda a sus más de 3 millones de fanáticos. En el mensaje publicado el pasado viernes puede leerse, hasta el momento, no se sabe más del estado de salud de su hermana.